La noticia que quieren llamar a la ministra del interior a propósito de los 50 años, los costos... A ver, póngame por favor, ahí está. ¡Upa! Republicanos busca interpelar a Toá y Ofician a gobierno por costos en conmemoración de los 50 años. A ver, esto se suma también... A ver, ¿qué puedo decir? Una soberana... Abuelo. Mira, una soberana tontera. O sea, yo creo que estoy de acuerdo en que, por supuesto, que hay que fiscalizar todos los gastos públicos. Por supuesto. Sin lugar a... Saber cuánto ha costado, digamos, la conmemoración... Y poder concluir y poder revisar y se gastó bien, se gastó donde correspondía. Eso está bien. Alguien se quedó con plata en el bolsillo, etcétera. Está bien. Ahora, hacer una interpelación a la ministra, además del tipo de Carolina Toá, les va a salir el tiro por la culata. O sea, el instrumento, el instrumento, la interpelación es una cuestión que siempre... Ustedes recuerdan cuando Santelice... Ustedes recuerdan cuando Santelice era ministro y lo interpelaron... Y estaba la pitilla, un ministro de Piñera. Lo interpelaron y lo salvaron. Gracias a los amigos de San Ima Grátil. Luego, ocurre que hace poco, hace poco, el diputado Longton se le ocurrió interpelar también. El resultado es nefasto. Es una tontera. Yo no sé por qué los republicanos tendrán... Capaz que tengan alguna cartita bajo la manga, pero hasta aquí, públicamente, no hemos sabido de malos usos de las platas. Bueno, es una estupidez... A ver, más que una estupidez, una torpeza. Y básicamente, para tratar de responderle a Pablo, yo creo que el Partido Republicano en esto del 11 de septiembre quedó absolutamente offside y fuera de juego. ¿Por qué? Porque lo que hizo la UDI y lo que hizo Chile Vamos los dejó muy fuera de todo lo que fue la agenda política y mediática en los últimos 10 días. Y ahí hay que manifestarlo y decirlo con claridad. Primero, Chile Vamos se resta de participar en esto. Hacen su propia declaración. Después, la UDI endurece su posición con el comunicado que hace. Después aparece Gloria Justicia. Pero eso no es una cosa más de las élites. Eso lo entiende solamente la élite, porque la ciudad de Juanita, el ciudadano también lo entiende. No, no, no. Estamos de acuerdo. Yo solamente estoy haciendo el análisis político y comunicacional. No estoy hablando de si la gente lo entiende o no. Y por lo tanto, el Partido Republicano quedó absolutamente offside en estos últimos 10 o 12 días. Más encima está metido en un tete grande respecto al tema del proceso constituyente. Y por lo tanto, a ellos, esto está pagando un costo grande por lo constituyente y quedaron muy offside porque no fueron capaces de decir nada trascendente e importante en estos últimos 10 días. Y por lo tanto, esta torpeza de salir con esta interpelación, la verdad es que ya saben por los resultados. Miren, la interpelación, Gonzalo, en el juicio, es una institución absurda, innecesaria y torpe. No sirve absolutamente, Gonzalo, para nada. Va un ministro o una ministra, un parlamentario le hace preguntas, tantís me quedé directo, uno le aplaude, la otra la pica. En eso consiste toda la interpelación. No se obtiene nada, un show, un circo barato. Yo la sacaría derechamente de nuestra legislación. No, le eliminé el GC, decía interpelación, hasta el GC lo saqué. Venga, segundo, lo importante de esto, la pregunta es, ¿cuánto se gastaron en la quinta cita? 640 millones. Solo ayer. Así, en el show. ¿Cuánto tiempo tuvieron para prepararse? 50 años. ¿Y qué dijeron? Que el trato era directo porque no habían tenido tiempo para visitar la fiesta. O sea, tuvieron 50 años para prepararse. Lo asignaron dos días antes, 640 millones. Bueno, eso es lo que debe preocuparnos, a mi juicio. Y no el show barato de esta interpelación, que no tiene ningún sentido, una solana estupidez. ¿Y por qué contaron los prisas, Gonzalo? Sí, Andrés, quiero hacerle una sola pregunta y la quiero abrir al panel, porque parte de los hitos, de las actividades que se hicieron... Te puedo decir algo que no puedo dejar pasar. A ver. Que le llame fiestecita a la conmemoración de los 50 años después del golpe de Estado con la tragedia que significó Chile. Sin perjuicio, sin perjuicio, sin perjuicio que pienso que las cosas pueden ser más claras para este. Que se pueden investigar. No, tú la llamabas fiestas de este show. Por eso. Que las cosas se pueden investigar. Han habido dignatarios internacionales de distintos países, representantes, porque han querido participar. Ha sido un hecho mundial. Que ha tenido un derrotero durante 17 años, que fue de tortura y de dolor. Te siento, siento que está bien que tú tengas una crítica. Yo siento que está bien que tengas una crítica. ¿Y un show con artistas qué es? Pero por favor. ¿Un show con artistas qué es? Sí, fue una conmemoración. ¿Un show con artistas qué es? Pero por favor, lo que yo digo es que tienes que plantear las cosas porque estoy de acuerdo que tengas derecho a pedir que se investigue. Estoy de acuerdo que tengas derecho a pedir que se investigue. Es un show con artistas. Estoy súper de acuerdo. Es un show con artistas. Que el Parlamento termine ahora su trabajo y puede investigar y pedir antes de ser. ¿El Parlamento puede hacer una conmemoración? Lo que no es aceptable es que tú le llames un show con artistas. Un show con artistas. De 50 años. De tragedia, dolor y muerte. Es inaceptable. Es un artista y cóctel. Yo te quiero decir con mucho respeto que te equivocas en eso. Un show con artistas y cóctel para mí. Te quiero decir que te equivocas en eso. Un show con artistas y cóctel. Las palabras y las palabras de Israel ayer fueron tremendamente profundas. Ven que se casaron los 640 millones. Ven que se casaron los 640 millones. Ven que se casaron los 640 millones. Y el momento de expresarse. Y el momento de expresarse. Mutéame a Aldo y mutéame un poquito a Juan Valdés. A Marley. Abuelo, usted quiere decir algo, pero espera. Aguántame un poquito. Déjame bajar un poquito. Parte de la conmemoración de los 50 años. De los distintos hitos que se hicieron. Distintas celebraciones. O llamémoslo como cada uno quiera llamarlo. Hubo algo que a más de alguno le llamó la atención. Y que justo pasó estos 50 años. Y me gustaría preguntarte a ti, Abuelo, después de ti, Javier. Que fue un mea culpa. O unas disculpas que pide TVN. ¿Cierto? Cuando inicia el noticiero. No le hicieron a los 30, a los 40. Y lo hacen ahora y llama un poco la atención. O sea, Abuelo, usted no sé si vio esto. ¿Hay audio o le puedo poner audio? La televisión pública fue asaltada e intervenida. Luego del golpe de Estado. Militares armados tomaron este canal por la fuerza. Y ordenaron quemar y destruir valioso material audiovisual. Que forma parte de la historia de nuestro país. Como el premio Nobel de Pablo Neruda, por ejemplo. Algunos lograron ser ocultados y salvados por la valiente acción. Por ejemplo, de quien hoy es la jefa de documentación de TVN, Amira Arratia. Y ese patrimonio audiovisual permite hoy que el país conserve imágenes incalculables. Abuelo, y Javier, me gustaría preguntarle. ¿Qué le parece a usted el rol que empieza a cumplir TVN? Porque da la sensación, digamos, que uno ve esto y dice, bueno, este canal está cooptado por estos próximos años por un gobierno de turno y lo está manifestando claramente, ¿o no? Sí. A mí me parece que es lo que ha venido ocurriendo sistemáticamente siempre. O sea, es evidente que hay archivos y hay material que estuvo oculto en dictadura y luego con él, Winfrey, etc. Entonces, si no lo dieron a conocer, me parece evidente que en el caso de la dictadura no lo dieron a dar a conocer. Pero después, lo raro diría yo, es que esto no haya sido entregado a la luz pública desde el mismo marzo del... No, desde el gobierno de Elwin. O sea, lo claro es que hay un directorio de TVN que controla al canal. Ahora, me parece que claro... El canal de todos los chilenos. Sí, pero es que es información que está almacenada en las bodegas, en los archivos del canal de todos los chilenos. Me parece que todos los chilenos tenemos derecho...